y y y y y y y y y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy pinceladas un mega saludo gente ya me llegó el de meter a la cuenta mía si no nos regalaron por estar metidos en este del programa de creadores de contenido y nos regalaron uno a nivel 12 y nos regalaron el piloto y nos regalaron las armas estas nuevas si las que yo vi voy a ver qué tal va ese robot pero hoy te voy a compartir un vídeo utilizando solamente atomizer ayer muchísima gente dijo en los comentarios que no servían que no funcionaban que no hacían daño etcétera etcétera por más que en el vídeo al final yo les añadí un dos gameplays para que ustedes vean que si funcionaba pero bueno dije bueno voy a verlas atomizer que en verdad no las probé a ellas a ver qué pedo con esas armas si funcionan o no funcionan entonces qué hice me metí en la cuenta que tengo oligador y tengo las infinitas nivel 5 me funcionó no como antes quizás pero me funcionó y les voy a mostrar entonces fíjense para que ustedes tengan una idea utilice este robot este robot no tiene módulos de hacer daño imagínense si le colocó módulos pasivos de hacer daños y de aumentar más el daño en las habilidades del piloto si tengo el aumento de daño de 3,5 por ciento es lo único que tengo en el piloto acerca de las atomizer si piensa acá este este tifón lo está utilizando con la punisher pero bueno fíjense aquí tengo nada más aumenta los daños de arma de tifón 3,2 por ciento no tengo más nada que aumente el daño a las armas y voy a utilizar el face shift y voy a utilizar un drone que lo que me da es recuperación de vida cuando activo el face shift no aumento de daños por ningún lado para que ustedes vean que las armas sirven o no sirven qué tienes que tener en cuenta bueno lo primero que tienes que tener en cuenta es que quizás la gente que te está diciendo que estas armas no sirven es porque las utilizan a nivel competitivo si hay gente que yo por allí veo que juegan en escuadras que juegan en escuadrón que son competitivos y ya estas armas quizás a nivel competitivo no son lo que eran antes antes estaban muy chetadas pero yo que no juego a nivel competitivo juego con gente normal a veces me salen clanes como todo porque el matchmaking no sirve pero si funcionan vean el vídeo y ustedes saquen sus conclusiones por favor tengan en cuenta que las armas las tengo a nivel mk2 12 ayer me preguntó alguien las tengo a nivel mk25 vale la pena seguir subiendo las de nivel ok bueno yo te yo te doy el consejo amigo de que tú sigas probando a ver si esas armas te siguen gustando si te siguen siendo funcionales si tú consideras que siguen siendo funcionales utilízalas ahora si vas a utilizar solamente ejemplo dos atomizer a nivel 7 o 6 mk1 quizás no no le veas que hagan muchos daños si yo aquí estoy utilizando cuatro atomizer a nivel mk212 tienes que tener eso en cuenta pero te sirve para que te des cuenta si vale la pena tener en un tifón cuatro atomizer si o no? si vale la pena seguir subiendo de nivel esas armas otra gente me dijo por allí que no podía matar un fenrir con las atomizer y yo de pana les digo yo jamás podía matar un fenrir con las atomizer si o sea si lo podía matar obvio como todo porque utilizaba algunos que otros microchips que me aumentaban el daño pero por lo general si el fenrir era nivel mk212 y estaba chetado no le podía matar tan fácil entonces esta cosa jodida quizás no sé alguien también me dijo que mataba un lancelot super rápido y es lo mismo estas armas no traspasan escudos físicos quizás te topaste un lancelot muy fuerte y antes te topabas lancelot muy débil o sea es cuestión de ver que pasaba pero yo en lo personal jugué cuatro batallas esta mañana con este tifón me dio mucho lag en las otras batallas si me dio mucho lag pero me funcionó igual en una me salió un escorpión y me mató en otra bueno si tenía como ustedes vieron en el hangar tengo dos tifón con atomizer y en general pues me fue bien me hice un millón quinientos en una en otra me hice dos millones y pico en otra me hice tres millones si porque bueno fueron distintas batallas la cuestión es que en lo personal me funcionó muy pero muy bien estas armas ustedes están viendo acá mis enemigos hay algunos que otros que tienen así como este espectro pero era un clan si no era un clan rango ese no era creo que era rango a o b por allí pero bueno siempre un clan tiene cierta ventaja táctica cuando juegas en contra de randoms si lo único es que mi equipo estaba bastante bien parado estaba jugando bastante bien a mi parecer entonces fíjense yo llevo seis minutos he matado ya varios con las atomizer no los mato como antes porque es que gente porque o sea porque este juego saca armas tan chetadas y luego las nerfea bueno yo no sé eso es como darse mala vida no tiene sentido darse mala vida el juego hace eso y entonces si tú eres free to player te pregunto yo qué coño haces sacando las armas meta subiendo la de nivel y dejando a tu hangar luego jodido prácticamente si o no si tú eres free to player no te enfoques en sacar armas meta saca armas que te sirvan que sean funcionales y que luego que las armas meta sean nerfeadas tú sacas conclusiones si la vas a sacar en tu hangar eso es lo que yo haría siendo free to player si no me daría mucha mala vida yo me gané unas en mi cuenta de llega oro y la subí a nivel 5 y 6 creo tengo como que nivel 5 4 y 6 las armas no muy mala vida si luego no funcionan las dejo de usar y las cambio pero no la subí a mucho nivel sino un nivel bajito entonces son mis consejos gente si tú las tienes prueba las si depende de tu liga pues te das cuenta si te funcionan o no te funcionan en este vídeo vuelvo les repito no tengo el piloto sandstone no tengo módulos pasivos que aumenten el daño no tengo mi club chips que aumenten el daño las automáticas están así como ustedes la ven si quizás si me fuese salido una gente pesada así tipo clan no sé clan gods el clan 1ks los escrotos me fuesen violado bueno como todo eso es lógico si te sale un clan y tú estás jugando con randoms esa es la otra que no entiendo de la gente free to player porque coño tú quieres ser competitivo y destruir a un clan rango ese competitivo o sea no entiendo por qué te das mala vida por eso no lo entiendo o sea la gente se da muy mala vida o sea si te sale un clan rango ese y te destruyó bueno yo a veces me quejo porque me salen demasiados planes y yo me quejo pero normal salió me quejo normal no es que en mi casa me estoy cortando las venas porque me salió un clan si la cuestión es que si tú eres fue tu player bueno disfruta del juego si las armas te parecen que no funcionan si si tú ves otro canal y ese canal te dice que no funcionan y tú te colocas eso en tu mente y no te funcionan pues no las utilices pero acá ustedes están viendo utilice solamente el tifón solo el tifón y utilice el nodens y calculen ustedes cuánto daño pude haber hecho con el tifón y cuánto daño pude haber hecho acá con el amigo el nodens saquen ustedes conclusiones y vamos a ver el resultado final porque ya la batalla se acerca ustedes van viendo allí cómo funcionó y van a decir bueno si pizaras le funcionó porque está súper chetado bueno si a mí me funcionó las armas y las tengo nivel mk2 y tú las tienes a nivel 12 mk1 quizás mk2 3 4 que hubo gente que me dijo bueno ya sabes que si la sigue subiendo de nivel van a funcionar quizás 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 ojo quizás que no lo probé si utilizas solamente dos atomizer quizás no sean tan efectivas como antes y eso sí tiene algo de lógica ya no vamos a hacer tanto daño aquí estoy utilizando 4 y pues algún daño sostenido decente a mi parecer bastante decente bastante bueno si ustedes quieren si ustedes quieren dejan los comentarios si llegaban hasta acá del vídeo si ustedes quieren hago un vídeo utilizando un full full e infinitas en un hangar y colocándole full módulos que aumenten el daño si overdrive unit termonuclear reactor todo eso yo lo puedo hacer porque lo tengo y se las muestro para que tengan una idea de cómo va las armas infinitas combinando las si fíjense lo que me dice me dice tres millones ochocientos sólo utilizando el tifón y el noens quizás con el noens ustedes me van a decir bueno con el noens el pincelada se hizo más daño me dice dos millones con noens y bueno pues me dice un millón y pico con un solo tifón está bastante decente así me ha hecho un millón con un solo robot está bastante decente el daño sí o no bueno gente me voy despidiendo que la pases muy bien y les va a traer un videíto utilizando al de meter lo más seguro que mañana lo voy a subir a mk2 a ver qué tal me va así bye bye y